Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Suicide Amigos, tenemos Designer Not, tenemos las notas del diseñador para el parche 8, bueno, el parche del año 8, si son 2.3, ¿vale? Van a hacer unos nerfeos bastante innecesarios o bastante raros de momento, ¿vale? Y ahora explicaremos por qué son raros de momento Bueno, tenemos aquí el tema de los personajes que más se usan a la derecha y los personajes que más ganan arriba, ¿vale? Tenemos a Yana, la verdad es que bastante separada del resto, bastante top Aquí más de lo mismo, en consola más de lo mismo En defensa, vemos por aquí que Capcom es un personaje muy usado en consola, ¿vale? Aquí Capcom lo vemos aquí todo escondidito Pues sin embargo en consola, ahí lo tenemos, mira, ahí está, hola parche Está muy arriba y muy a la derecha, significa que este personaje va a recibir cambios para mal, ¿vale? Suena hacer siempre esto Y guardan aquí más de lo mismo Pero bueno, este es en PC, en PC se suele vegetar todavía bastante a tanto Zanser como Jackal y TC Y en consola más de lo mismo, ¿vale? En defensa, aquí vemos justamente en PC Se vete a Mira, Fenrir, Kai, sin embargo en consola El primero es Capcom Amigos, no veten tanto a Capcom que van a hacerle más nerfeos, más cositas, por favor Vale, vamos justamente con Zorro Le han añadido a la UCI la 1.5, ¿vale? La Mira 1.5 Por cierto, escucháis esto de aquí es porque estoy en directo, en vivo ¿Dónde estoy en directo? En vivo Estoy, que he empezado hace hace un ratillo, en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Justamente por aquí, ¿vale? Hola, buenas tardes Bueno, ahí estoy, ¿vale? Pero todo, se los va si queréis ahí en el chat y ahora lo vamos viendo Ahora lo tenemos Vale, mientras, lo he dicho, estoy ahora mismo en directo Estaréis jugando Rankers en el momento que veáis este vídeo O igual ya he terminado, porque no solo lo que subiré, pero bueno Le hacen un nerfeo bastante interesante a Knock Un nerfeo que no me gusta en absoluto, ¿vale? Justamente este de aquí, aunque pongo a Meja Se elimina, en este caso, con su habilidad, ¿vale? Eliminan de su habilidad la posibilidad de ser silenciosa cuando... Bueno, en fin, lo leo porque quería... Se eliminan los pasos silenciosos mientras se utiliza la habilidad Se eliminan los pasos silenciosos Literalmente la única razón de ser del personaje Es que cuando vas puseando, vas lentamente atacando y tal Metes la habilidad para ser más silencioso Porque creo que solamente mi primo Pedro, de 4 años Desde su Switch, utiliza Knock para que no se le vean las cámaras Personalmente, de verdad Y ahora, también han metido algo bastante raro Y esto creo que va... Tiene que estar ligado a que en un próximo personaje En una próxima temporada tendremos algo relacionado con esta falla ¿Vale? Porque van a actualizar... Dice, actualizar fallas o razones de fallas ¿Esto qué significa? Cuando nosotros utilicemos la habilidad Haciendo ciertas acciones, como por ejemplo Con Vigil o con Knock Imagínate que tú vas con Vigil y corres Pues tienes un fallo, ¿vale? Igual con ese fallo se te quita la invisibilidad para los drones O tú disparas y tienes un fallo, ¿vale? ¿Por qué ponen esto justamente ahora Los únicos dos personajes se hacen invisibles como taladrones? Porque posiblemente van a meter algo relacionado con esto más adelante ¿Vale? Por cierto, con respecto a Knock Le han quitado el tema de los pasos silenciados Mientras usan habilidad Pero, como algo positivo Le han metido más duración a su habilidad ¿Vale? De 12 segundos a 20 segundos Gracias compañeros Grandes Garrach y grandes Asintronics Gracias a los dos por las suscripciones, amigos Por un lado le he dicho, le quitan el que haga ruido ¿Vale? O sea, mejor dicho Le meten que haga ruido cuando usa la habilidad Y por otro lado han subido la habilidad a 20 segundos También le han metido esto de aquí ¿Vale? Dice El engaño siempre es un tema controvertido Y la habilidad de Knock se percibe Perdón, se concibe en torno a él Es decir, que ellos saben perfectamente Que engañar En este caso, atacar sin que se haga ruido Es algo propio de ella ¿Vale? Pero, les suelo los cojones Puede volverse invisible para las herramientas de observación Y al mismo tiempo silenciar sus pasos Ella está liderando algunas de las principales frustraciones de los defensores Y nos gustaría abordar esto En un entorno tranquilo Todo el mundo debería poder oír a alguien más acercándose Y la capacidad de Knock para moverse en silencio rompe esta regla Esto es totalmente falso Porque esto es tú Literalmente si vas con un personaje rápido Un personaje rápido Me refiero con muy poca salud Y mucho velocidad ¿Vale? Vas literalmente delante de una persona Caminando Es decir, muy despacito Tampoco lo escuchas Por lo tanto, esa regla te la metes con el ojete La verdad Y te hemos decidido eliminar la faceta silenciosa De la habilidad A cambio de una mayor duración de la habilidad ¿Vale? Luego vamos aquí con Virgilio Con el ERC-7 En las herramientas de observación Vigil compartirá los mismos efectos que O los mismos efectos de falla que no Que es decir, lo mismo La habilidad no se activará al realizar ciertas acciones Como disparar Y en su lugar activará el efecto de falla En las herramientas de observación Lo he dicho Que tú vas por ahí con la habilidad de Vigil puesta Pegas un disparo Y hay un fallo ¿Vale? ¿Qué significa? Que se te va a ver Como tal Se te va a quitar ese camuflaje Por un fallo ¿Vale? No sé muy bien por qué han hecho esto Pero bueno Virgil no será inmune al E1D de Leon O al Kawan Hive de Green Ambos dispositivos lo detectarán Pero pueden evitar Perdón Pero puede evitar que lo identifiquen Activando el ERC-7 Es decir, que con solidar Va a seguir siendo inmune Tanto a Leon Como a Green ¿Vale? En eso no Creo que no ha cambiado nada Aunque aquí lo ponen como que sí Pero bueno Noque y Virgil comparten una habilidad similar Y en búsqueda de coherencia Hemos decidido extender las reglas de camuflaje De knock a Virgil Con este cambio Virgil fallará en las herramientas de observación Mientras realiza acciones como disparar Desplegar un dispositivo O correr Estas nuevas interacciones Recompensarán a los jugadores Que procedan con más cuidado Mientras usan el ERC-7 Y castigarán a aquellos que actúan Con más descuido Ahora Solamente como veis Hay cuatro personajes Pero bueno El primero está bastante bien Porque dicen que Thor no es un personaje muy utilizado Y por eso le meten la 1.5 Y luego hay otro buff bastante guay Que es a Oryx ¿Vale? Se redujo el tiempo de interacción de ascenso de escotilla En un 30% Es decir Que ahora se sube con Oryx Un 30% más rápido Por las Haches Por las trampillas No se ponga aquí escotilla Pero bueno Dice Los datos de nuestro juego Muestran que Oryx No se beneficia mucho de su habilidad Para escalar escotillas Nos gustaría hacer que esta interacción Sea más fluida Al reducir su tiempo de recuperación Ahora debería sentirse menos peligroso De realizar A ver En Thor me parece algo guay Porque al final es un buff A un arma Que tienes en este caso Pues una 1.5 más Está bastante guay en defensa Y en Oryx pues Amigos ¿Cuántas veces habéis llevado Un cebollazo? Un ostión Al subir una trampilla Porque eres más lento Que el caballo del malo Mucho ¿Vale? Por eso han hecho Justamente esto de aquí Con Vigil y Noc Vaya cagada que han hecho Pero bueno Amigos Vayan saludando por aquí en el chat Que vamos a ir despidiendo En resumen Como tal No me ha gustado nada Esto que han hecho Lo dicho Creo que La excusa que han puesto Hacia Noc Es buena Pero deja de ser buena En el momento que hay Lo dicho En tu juego hay personajes O en sí Hay una mecánica Que es el caminar Que cuando tú caminas Se escucha muy poco ¿Vale? Si vas a hacer esto Porque dices que no se escucha A la gente Estando delante De una manera normal Tío Deberías replantear El cómo está hecho tu juego Porque literalmente Personajes Que son muy rápidos No hacen nada de ruido ¿Vale? Pero bueno amigos Estamos por aquí en Twitch ¿Vale? Caramelo oficial Estamos por aquí los panitas Un saludo para aquí Para Youtube Y un saludo para Twitch Para todos De verdad Lo he dicho Sabor bastante agridulce Cambios bastante guays A personajes Que bueno Que actualmente sí que se usan Por ejemplo Oric se sigue usando Actualmente bastante Vamos a ver El meta aquí Vale ¿Oris dónde está? Ni lo veo ¿No? ¿Dónde está? No ¿Dónde está Ares? No lo sé Ah No lo está No se lo veo No Vale A ver si está aquí O sea Un personaje muy poco Utilizado Eso se va a escuchar Para Youtube Que lo veo La verdad Bastante poco utilizado Aquí por ejemplo En PC sí que se utiliza más Vale En PC se utiliza Bastante más Y encima se utiliza Bastante para ganar Porque son bastante rápidos Buen armamento de PC Pero bueno Amigos Mira, mira Vamos a pasar con Youtube Pon más espinos por aquí Lo he dicho Estamos en directo En Twitch ¿Vale? Así que Vénganse Vénganse Estamos preparando todo Para cuando tengamos los drops De aquí a Me imagino que Tres o cuatro semanas Como mucho La verdad Así que estas cositas Estamos haciendo bastante Bueno, bastante Cosas guapas Con el tema de esto ¿Vale? Esto está bastante guay Que de hecho son alertas Me corro Eso lo escucháis ¿Vale? Son las alertas como tal Que tenemos con los puntos del canal ¿Vale? Luego está el escandelío Tenemos unos cuantos Vamos a ir poniendo muchos más ¿Vale? En este caso esto cuesta Puntos del canal Que los puntos del canal Son la moneda del canal Es con lo que tú Bueno, con lo que tú Desbloqueas cosas En este caso ¿Cómo se gana? Simplemente por ver los directos ¿Vale? Amigos Sin más Nos despedimos por aquí Y estaremos por aquí En vivo ¿Vale? Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.